¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la revista Bea? Vámonos con predicciones para esta semana, Sagitario. Sagitario ha pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Pero esta es una semana para construir, para tener fe, para no dejarse, sino avanzar, trascender, renovarse económicamente, renovarse afectivamente, de una semana de prosperidad. Numerito 1737, veamos el signo de Capricornio. Capricornio tiene la posibilidad de invertir, tiene una posibilidad buena de lograr objetivos financieros, la independencia, las decisiones, los amores, creer y también tomar decisiones muy importantes, ¿qué amor le conviene y cuál no? Numerito para jugar, 3355. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Mi amiga, mi amigo de la revista Bea. Vámonos para esta semana con Aries. Aries tiene una muy buena semana, dependiendo de la actitud. Si usted tiene una buena actitud, va a poder lograr objetivos. Que la situación estaba mala económicamente, relájense. En el tema del amor, es probable de recuperar aquello que se creía perdido. Numerito 1919, veamos el signo de Tauro. Tauro está pasado en poderes de amor, de fuerza. Los veo muy fuertes, sí. Aquellas y aquellos que están pasándola mal, la situación va a cambiar más para bien, pero tienen que sacar todo desde el alma. Número 8909. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigas, amigos de la revista Bea? Vámonos con las predicciones para el signo de Géminis. Géminis, basta ya de tanta inestabilidad. Es una semana bonita. Bonita para pedir, para creer, para intuir, para lograr objetivos y lo mejor aún. Todo aquello que Dios te tiene preparado es bueno. Numerito 0933. Veamos el signo de Cáncer. A Cáncer no debe perder la oportunidad ni la fe. Es una semana de movimiento asertivo. En amores, bien. En dinero, mejor aún. Y estamos pasando por un momento difícil, Cáncer. Pero tú tienes la gran suerte, la gran posibilidad de lograr todos tus objetivos. El numerito es el 3393. Hasta pronto. Vamos con nuevas predicciones, amigas, amigos de la revista Bea. El signo de Acuario. Acuario tiene las varas y el 9 varas para decir ya no más. Pero esta semana es buena para decir eso. Es una semana buena para el dinero, para los independientes, para los que se reinventan, para los que tienen la posibilidad de lograr objetivos. Y usted los tiene. Acuario, semana positiva. Número 0099. Y cerramos con el signo de Pisces. Y a Pisces le diría que sí, pueden existir algunas personas tratando de dañarte, pero tú no vas a caer en estos juegos. Ni te vas a apresurar tampoco a negocios fáciles. Pero la semana es una semana de entendimiento positivo. ¿Cuánto dinero necesitas? Pídelo nomás. ¿Cuánto amor quieres? ¿Y quieres recobrar un amor perdido? Pues se ve bien. Numerito el 7722. Hasta pronto. Muchas más predicciones para ti, amiga y amigo de la revista Bea. Veamos el signo de Libra. Libra está en una muy buena suerte. Esta va a ser una semana de mucho movimiento. ¿Para quiénes? Los que tienen fe, los que no pierden esa fe, los que no se pierden en su interior a nivel afectivo ni en humildad. Ya pasó lo difícil. Semana para lograr, ojo, recuperar todo lo perdido en dinero y en amor. Número 16, 16. Veamos el signo de Scorpion. Cuidado. No te vayas ahí a caer en comentarios malos. No es que la semana vaya a estar mala. Simplemente te digo que hay una situación de prosperidad, de sacrificios, de recibir y de ganar donde tienes que ganar. Los juegos de azar son buenos. 91, 32. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Vámonos con más predicciones! Amigos de la revista Bea. El signo de Leo. Leo tiene una semana buena donde la oportunidad se da. Dios está contigo. Si tú estás en ese grupo de situaciones caóticas, van a cambiar para bien. Ahora, el tema del amor. ¿Qué tanto amor das? ¿Qué tan buen amor das? La verdad es importante para esta semana. Número 11, 11. Vámonos con el signo de Virgo. Y a Virgo le veo acá una muy buena vibración que significa que la prosperidad, la gran suerte está de tu lado. No tienes trabajo, va a aparecer oportunidad de trabajo. No tienes amor, todo cambia para bien. Déjate flechar que Cupido está por ahí. Númerito 36, 96. Hasta pronto. Número 11, 12.